Los youtubers se están concentrando en un lugarcillo que a mí no me da alergia Puedes llegar a ese sitio Yo creo que no me es saludable Coma mierda Con nuestros shows improvisados Y los mismos youtubers que ahora están clamando que esto regrese al Parque de Libertad Pues ellos están pagando hoy las consecuencias que ellos mismos generaron Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir Miren, habían canales tan basuras de YouTube allí en el Parque de Libertad ¿Quién sos vos, desgraciado? ¿Cares perro? ¿Quién sos vos, basura? Grabando babosadas y andar grabando Hasta luego, bruta. Nos vemos en la próxima